Hola pocos, venimos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en NASCAR, en Roblox, y hoy es que vamos a hacer un evento en diciembre, ¿vale? Para que os apuntéis abajo en la descripción, en el Discord. Ahora os diré las ventajas y luego de eso haremos un ejemplo, que estamos aquí con Blex, después de hacer el stream, que nos va a servir también de ejemplo, más o menos, de cómo sería el evento. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El coche automático, chaval! ¡Es automático! ¡Dejaste la marcha puesta! XD. Pero bueno, luego haremos un ejemplo. Este es un juego del 2004, ¿vale? O sea, en Roblox lo crearon hace poco, pero estaba basado en la temporada de 2004. Yo soy el número 38 y Blex el número 15. Ya hay varios apuntados, porque hice un arroba everyone en mi Discord, y la gente se apuntó. Pero no he hecho ningún vídeo y quiero hacerlo para que más gente se entere. Ya casi estamos en los 500 suscriptores, entonces, si sois nuevos, si os gusta la Nascar y tal, suscríbelos a mi canal, porque os va a gustar mi contenido. Entonces, bueno, vamos a pasar por las ventajas. Bueno, chicos, pues aquí vamos a pasar por las ventajas. Aquí está mi servidor de Discord. Espera. Aquí está mi servidor de Discord. Damos aquí conectados, Robloxianos. ¡Uy! Mira, este chico lleva ya bastante tiempo en mi Discord, entonces le agrego el Robloxiano Pro. Pues entonces, mira, si ganáis en el evento, mira, este es el rol, o sea, la recompensa de si ganáis en el evento, ¿vale? Mira, primera ventaja, ¿vale? Si RDA organizas, o sea, si yo organizo un evento, tenéis más probabilidades de que te clasifiques al torneo. Por ejemplo, si quedas últimos, los que jugadores que se han clasificado o no al torneo, elegirán si te clasificas o no. O sea, más o menos, que si, o sea, que más, saldrás de los primeros casi siempre, ¿vale? En próximos eventos. Rol de VIP, o sea, tendrás este rol en mi Discord. Podrás jugar en RDA, o sea, conmigo cuando quieras. O sea, cuando esté grabando o algo, por el canal de VIPs, aquí, VIPs, pondré arroba, o sea, sí, arroba aquí. Y voy a jugar tal, bueno, pues haré eso. Ah, por cierto, para apuntarse es aquí en eventos, evento para novedad el sábado, tal, pues le dais a este, ¿vale? O sea, le podéis dar a este, pero es que este es por meme, ¿vale? El de flopa. Pero es este, ¿vale? Tenéis que reaccionar con este emote. Pero bueno, seguimos con lo de inforoles. Pues aquí en inforoles, luego, sí, haré un arroba VIP y cuando esté grabando te podrás meter cuando quieras. Que han dicho por general. Y uy, está grabando, XD. Sí, estoy grabando ahora. Y pues, y si ganas en un evento, o sea, si ganas en un evento en que se den Robux, porque por ejemplo, el evento anterior dimos como 200 Robux, tendrás 20 Robux de más. O sea, una de las ventajas es que si ganas, te llevarás 20 Robux de más en eventos que se den Robux. Entonces, si ganáis en el evento, si vais, todas estas ventajas. VIP. En, será en Daytona. Aquí, mira, estoy bailando. Yo también voy a bailar. Dance. Dance. Aquí, vale. Pues entonces, será en este circuito, en Daytona. Haremos 20, serán 25 vueltas. Y eso. Y estas serán las ventajas. Ah, XD. Entonces, bueno chicos, ya sabéis, para apuntaros, servidor de Discord en la descripción. Y elegís coche, por cierto, en corredores, evento. Aquí, estos son los que están, vale, apuntados. Yo, Rod Carder, La Unión 68, IUI. IUI, espera, le voy a cambiar porque me dijo que el 42 no quería. Que él quería el, ¿cómo se dice? El 25. 25. Koki 44, el número 40. El Joy Gamer, el 20. El Lefty, el 11. Blex, el 15. Y Santiago, 090, el 24. Entonces, os, me tenéis que decir el número aquí, ¿ves? Por ejemplo, Lefty me dijo, dame el número de Denny Hamlin, o sea, el 11. Y yo, ok, 11. Vale. Monster Energy, el 20. Ya reaccionó en el monte. Pues bueno, eso. Pues aquí tenéis que decir el coche. Entonces, bueno chicos, pues os ha gustado el vídeo de presentación. Que ahora vamos a hacer el ejemplo. Venga, Blex. Entra, entra para el coche. No se tocan dicho por general. Se me está instalando el Roblox. Ahí oí, se le está instalando el Roblox. Impresionante. Bueno, mira, Blex. ¿Estás preparado? Are you ready for this? 3, 2, 1. Ya. Dale, 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 dale. Pues os será aquí. Nos pondremos en PID. Si depende de la clasificación que hayáis tenido, saldréis alante o después. O sea, si os habéis clasificado el primero, saldréis alante. O sea, haremos como filas de dos. Entonces será, pues así. Entonces será una vuelta, una carrera de 25 vueltas con banderas amarillas. Es decir, si por ejemplo, ahora con Blex. Mira, voy a hacer un ejemplo. Con Blex, hago así. ¡Aaah! Y me mato. O sea, y te vas para acá. Así, nos matamos los dos. Así, pues bandera amarilla, se reempieza la carrera. Como en Nascar tal cual. Pero, si es un accidente en plan leve de que has bajado la velocidad, te reincorporas en la próxima vuelta. Y esa vuelta de desventaja da igual. ¿Vale? Pero si son varias personas, en plan dos personas así, que se hacen. ¡Aaah! Así, ¡buah! ¡Bua! ¡Bua! Volamos y tal. Pues, nada. Fuera. O sea, fuera no. Reempezamos la carrera. Nos pondríamos ahí en boxers otra vez. Y volveremos a empezar. Entonces serán, pues, 25 vueltas así. Y quien gane, se llevará el rol de VIP. Y el rol de VIP, ya veis las ventajas. Y que las ventajas sirven bastante para próximos eventos. Entonces, bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Y yo me despido aquí. Ya sabéis, apuntaos. Si os gusta la Nascar. Próxima. Chao. Ah, y si conocéis a mí, suscribiros. Y si os interesa esto, decídselo a vuestros amigos si os gusta la Nascar. O sea, si le gusta la Nascar. Y así, le decís de mi evento si tenemos más gente y más divertido. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Ojoblex!